La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados está lista para el análisis de lo que es el presupuesto que se presentará el día 15 del presente mes, es decir, esta misma semana se conocerá el presupuesto de egresos de la Federación. En ese contexto, Mary Pozos, la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en compañía del también diputado Arturo Ávila, que es el vocero de la bancada de Morena en la Cámara Baja, señalaron que no están en condiciones de entregar 13 mil millones, más de 13 mil millones de pesos del presupuesto precautorio que ha señalado el INE. Y el motivo es muy simple, más del 50% de lo que piden serían solamente para sueldos, una cantidad estratosférica si se considera que se gastaron alrededor de 8 mil millones de pesos en la elección federal 2024. Esta situación que todavía está en el compás de espera porque las linchas, el grupo mayoritario del INE, mantiene una pausa sobre actividades que ya deben estar realizando, que sin embargo, pues solamente aventaron el presupuesto. En su momento, la misma consejera, presidenta Guadalupe Tadej, en una entrevista había dicho esto. Una vez que esta entra en vigor, esta entra en vigor a partir del día 17 y le otorgan al Instituto Nacional Electoral siete días para declarar formalmente iniciado el proceso. Es justamente lo que hicimos ayer. Esto no es una actividad que se haya detenido por nadie exclusivamente en el Instituto, sino por el propio mandato constitucional que recibió el INE. El día de ayer, José, efectivamente, dimos arranque a la etapa preparatoria. ¿Qué quiere decir la etapa preparatoria del proceso electoral? Uno de los acuerdos que tomó ayer el Consejo General en su primera sesión de este proceso inédito, efectivamente, lleno de retos, lleno de cosas nuevas que habremos de crear, enfrentar y sacar adelante. La primera instrucción que dimos fue la conformación del programa de trabajo, el calendario electoral al que habrá de sujetarse este instituto en términos de los quehaceres de las propias oficinas centrales y todas las delegaciones. O sea, eso significa que habremos de definir en este calendario electoral desde cuántas casillas vamos a instalar, cuántos funcionarios se requieren, cuándo va a ser el proceso de insaculación, cuándo se da el proceso de capacitación, qué materiales para la capacitación tenemos, por un lado, y en términos operativos. Cuáles son los espacios en los que vamos a realizar nuestros cómputos es otro tema de carácter operativo. Pero, por otro lado, definir el acompañamiento de los ciudadanos, que siempre ha sido parte importante de nuestros procesos electorales. Es decir, contaremos con invitaciones a observadores nacionales y también de carácter internacional. Es un proceso, insisto, lleno de retos, lleno de asuntos que tendremos que ir creando en el camino. Eso no le quita certeza. La certeza nos la da el hecho de que uno de los transitorios nos da toda la atribución reglamentaria para iniciar los trabajos preparatorios. Esto no significa que no estemos en la necesidad total y apremiante de que efectivamente se lleve a cabo la ley, la aprobación de la ley reglamentaria de carácter secundario. Eso seguramente da certeza y también sustento jurídico a todas nuestras ciudadanas. Ayer en este caso, maestra Tadej, le están ustedes enviando desde el Instituto Electoral un llamado al Poder Legislativo para que se dé prisa con la redacción justamente de estas leyes reglamentarias. Claro, ya iniciamos nuestros trabajos interinstitucionales. José Cárdenas, eso hay que decirlo también para tranquilidad de todos tu auditorio, todos los que nos escuchan. Ya iniciamos las relaciones de trabajos conjuntos entre la Cámara de Diputados, el Senado de la República. Estamos por hacerlo también con el Consejo de la Judicatura, porque la propia reforma mandata al Consejo de la Judicatura a entregar la información precisa de cargos que se van al proceso electoral y aquellas vacancias que también serán cubiertas en la primera parte del proceso electoral. Bueno, todo esto ya lo declaró Guadalupe Tadej y Zavala, que están listos, que están preparados. Pues sí, solo un pequeño detalle, mantienen pausa de manera irregular, están en desacato con lo que mandató el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son sus jefes en términos llanos y comprensibles. Es decir, el INE tiene un mecanismo de control, que es el Tribunal Electoral, previendo precisamente este tipo de situaciones donde las linchas, con seis integrantes de once, salgan a decir que está pausado, hasta que ellas digan, mire, ahora sí que calzonzotes, porque también están pidiendo mucho dinero. Primero, en ese contexto de la Cámara, que es la Cámara de Facultad específica, la Cámara de Diputados, para analizar el presupuesto, en su momento la doctora Claudia Sheinbaum habría dicho, oigan, eso es mucho dinero, están gastando, están queriendo más de cuatro mil o cinco mil millones de lo que costó la elección presidencial, es muchísimo dinero. ¿Y para qué es ese dinero según el presupuesto precautorio que presentó el INE? Ah, son para sus sueldos, es que es mucho trabajo y van a tener que ganar más, no tienen vergüenza. Pero bueno, en una conferencia de prensa, en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila y Mary Pozos, Mary Pozos es ella la que es la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Esto dijo respecto a ese tema, esto dijeron. Puedo asegurar que nos van a salir muy bien las cuentas y que podremos estar aprobando paquete económico para el 15 de diciembre a más tardar. He estado en comunicación permanente con la licenciada Berta Gómez, subsecretaria de Egresos, lo cual nos abre una ventana importante a la Comisión de Presupuesto para que conozca de las necesidades de quienes nos han venido a visitar para poder incluir en este primer saque de paquete económico que nos va a llevar, a llegar, perdón. Y saben perfectamente que la preocupación que ahora tenemos no nada más en la Comisión de Presupuesto, sino una preocupación generalizada de mexicanos y mexicanas que están pues asombrados de la petición que está haciendo el INE para cumplir con los requerimientos de la próxima elección de juzgadores en México, que estamos hablando, ustedes lo conocen, de un presupuesto arriba de los 13 mil millones de pesos. He hecho ya declaraciones en cuanto a que en la Comisión de Presupuesto vamos a analizar con lupa estos requerimientos, que la puerta está abierta de una vez para platicar obviamente con los integrantes, con sus consejeros y con la presidenta del INE para poder llegar a un mejor acuerdo, porque obviamente se nos hace excesivo haciendo una comparación con el proceso electoral que tuvimos en el 2024, que hay que recordar que fue el proceso más grande de la historia de México y que tuvo un costo por abajo de los 9 mil millones. Entonces, por esa razón es que nos parece que no es apropiado la cantidad que está solicitando el INE y pues honestamente tampoco vemos mucha seriedad en sus requerimientos cuando una primer cifra que mencionaron fue de 7 mil millones, lo cual pues nos parecía algo más razonable tratándose de que era abajo el presupuesto de la elección del 2024, luego mencionaron una segunda cifra de 11 mil millones y ahora pues la que conocemos que está por arriba de los 13 mil millones. Si nos esperamos un poquito más, pues la cifra va a ir aumentando y aumentando. Entonces no vemos seriedad tampoco en los requerimientos que están haciendo y por eso es muy importante que una vez que recibamos este paquete económico podamos tener un encuentro con ellos y discutir o dialogar sobre todo en cómo podemos ajustar y tener una elección eficiente de juzgadores el próximo junio, pero que sea con un presupuesto razonable. Bueno, ahí tiene usted a Mary Pozos, la responsable de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados. Poco serio, es cierto. Primero se habló de 5 mil millones de pesos, luego 7 mil millones de pesos, luego 9 mil. Bueno, ya andaban en los 11 y ahora van a los 13. a estas alturas pues llegar el momento en que sean 20 mil millones de pesos, pero para qué se van a utilizar estos recursos, eso es interesante. Cheque el dato. Consejo General del Instituto Nacional Electoral, avienta una cifra de 13 mil 205 millones de pesos, un incremento de más de 4 mil 400 millones de pesos en comparación al costo de la elección federal de 2024, que fue de 8 mil 802 millones de pesos. Y este proyecto que tiene el nombre para organizar procedos electorales al Poder Judicial, pues claramente este 52 por ciento aumento no encuentra ninguna justificación. De entrada, más de mil 124 millones de pesos los están asignando a la dirección de administración. 4 mil 522 millones de pesos para la dirección de organización electoral, donde considera el tema de boletas y otros materiales. Y 6 mil 380 millones, imagínense ustedes, para la dirección de capacitación y educación electoral, que considera ni más ni menos que remuneración de personal. Es decir, el 50 por ciento de los costos que está considerando el INE tienen que ver con gastos o con sueldos. No es ni siquiera proporcional al número de empleos que se necesita para una elección tan importante como fue la de 2024. No hay una lógica presupuestal que pueda considerarse porque no hay gasto corriente para los partidos políticos. No hay ni siquiera materiales que se vayan a utilizar. Los tiempos que contempla la reforma son de radio y televisión oficiales. Se contemplan mecanismos de difusión mediante asambleas. Entonces, nos parece que haber aventado una cifra como estas, en un tiempo de austeridad republicana, en un tiempo donde este gobierno ha sido muy claro con que estamos completamente en contra del despilfarro, pues es significativo. Por eso, la presidenta de esta comisión ha sido muy clara, en que vamos a llamar con mucho respeto, por supuesto, su autonomía, al Instituto Nacional Electoral, a que revisemos cada uno de los rubros, cada uno de los aspectos, porque no creemos de ninguna forma que este pueda ser el costo de la elección. Creemos que el número tendría que estar a la mitad por lo menos y creemos que esta comisión le pueda ayudar con sus expertos a hacer un presupuesto que esté mucho más cerca de lo que hoy está pidiendo el pueblo de México. Cursos necesarios, porque ya el diputado Ávila considera que se les tendría que dar la mitad, entonces en vez de 13 mil millones, pareciera que lo que va a terminarse dando al INE para este proceso van a ser 7 mil 500, el mismo presupuesto similar al de la elección presidencial. En segundo lugar, también, pues ya estamos en, digamos, en víspera de que se reciba este paquete económico el día viernes, si ya hay una fecha concreta para la reunión con la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadei y si ya ha habido tal vez algún acercamiento, porque pues ese ha sido un tema, digamos, de la última semana, el, digamos, presupuesto para esta elección judicial, que pues ya parece que falta mucho, pero pues el tiempo en temas electorales se pasa muy, muy rápido. Así es, estamos tomando como base el antecedente, reitero, del proceso electoral tan grande, el más grande de la historia que tuvimos en el junio pasado y no es una cifra que nos saquemos de la manga. Sacar adelante una elección, un proceso electoral como el que tuvimos el pasado junio, con un costo de 8 mil millones, nos da un techo para poder sacar esta cifra y decir que por lo menos, por lo menos tendría que ser por debajo de esta cifra la elección de juzgadores en México. Obviamente la puerta está abierta, lo he dicho en todos los medios que me han pedido la oportunidad, que el diálogo está abierto para platicar con consejeros del INE, con la propia presidenta del INE y con sus técnicos y que haya una mesa real de trabajo entre técnicos de la Comisión de Presupuesto y el INE para poder llegar a un acuerdo y ajustarnos a esto, sin dejar de recordarles que quienes mencionaron la cifra de 7 mil millones fueron ellos mismos. Ellos fueron el primer estimado que sacaron de cuánto costaría la elección de juzgadores en México. Incluso, retomo... Bueno, es que esas cifras son manejadas desde un principio por el INE, ahora que han aumentado y que han... ellos pueden pedir lo que consideren que deben ganar porque son puros sueldos, es para capacitación de personal. ¿Qué nos capacita? El mismo personal del INE. Hay muchos subvertugios, muchas mañas, muchas tranzas, subterfugios que ha generado el INE a lo largo de su existencia, desde el IFE. Aquel, ahora como INE, no logra quitarse de encima todas las lacras y todo lo que es la falta de credibilidad que tiene el INE a estas alturas. Y Guadalupe Tadeizabala tendrá que explicar con sus técnicos, con sus contadores, con su área operativa, en qué se gastarían más de 13 mil 204 millones de pesos, que es un mundo de dinero, muchísimo dinero. Considerando que tienen otro presupuesto por separado, que es el presupuesto operativo normal del INE. Es decir, entonces quieren dobles sueldos o triples sueldos, de 700 mil, 7 por 2, 14, 1 millón 400 mil mensuales para hacer una elección. No, si no, no le van a hacer un favor a nadie. Van a cumplir con su trabajo, que es diferente. Atentos con el INE.